Producciones Me Alegría y Películas de Amentis presentan El Show de la Ambulancia El Show de la Ambulancia Para sensibilidades nuevamente del más allá El Show de la Ambulancia Un momento de empezar a buscar espacios recreativos Es por eso que el día de hoy me doy la tarea De empezar a buscar estos espacios Quiero que mi ciudad tenga eventos de caridad Es momento de empezar a depositarle a Puerto Vallarta Más confianza, más gratitud, más amor, más respeto Para que en Puerto Vallarta tengamos turismo de todos los niveles Es momento de empezar a reactivar Es momento de empezar a trabajar todos en unión Y creo que lo podemos lograr Hola, ¿cómo están? Otra vez aquí ahora estamos con Cristian Becerra Él nos visita desde San Luis Potosí Y hace rato se estaba aventando unos caballitos Que yo pensé que se caía Dinos qué piensas de Puerto Vallarta Bueno, pues la verdad, imagínate la playa Las chicas, el mar, todo O sea, brincar aquí Aparte de que las motos jalan aquí Perfecto Muchas gracias al Güero Baicas Por habernos invitado a su show Y pues bueno, la gente aquí en Puerto Vallarta Es de lo más amable Nos hemos sentido muy cálido el trato aquí, la verdad Y pues bueno, estamos muy contentos y emocionados ya por este show Hola, estamos ahora aquí con Dávila Él también viene de San Luis Dinos, ¿qué te atrajo a este deporte? La adrenalina que siento cuando brinco Es como, es una sensación única Que yo creo hasta entre nosotros mismos riders Se siente diferente Cada quien lo puede explicar de una manera diferente Pero yo creo entre todos lo que nos atrae De los deportes extremos Es también sentir la adrenalina ¿Qué piensas de Puerto Vallarta? Me quedo sin palabras, la verdad Yo creo que eres de las mejores playas que he visitado Ok, qué buena onda viejo Pues bienvenido Y que todo esté chingoncísimo el domingo Gracias Ánimo carnal Gracias, gracias Un saludo A mi abuelita que me está viendo A todas, a todas la familia Ánimo Estamos aquí con Lomelí Él es de Guadalajara Y pues nos va a platicar un poquito Del por qué se dedica a esto ¿Qué lo atrae a esta onda? Es una pasión que me encanta Me gusta la adrenalina ¿Qué te parece Puerto Vallarta? No, pues me encanta la verdad Es una playa muy bonita La gente muy cálida Y pues qué más se puede pedir Un paraíso Extreme Riders Desde Puerto Vallarta, Jalisco Venga para el show de la ambulancia ¡Woo! 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 You're just a lifeless corpse ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!